Los Voluntarios de Corazón de Telepacífico Social, el Hospital Departamental y la Policía Metropolitana se unen en la Gran Donatón, juntos por el Hospital Universitario del Valle, donde estarán presentes este lunes 5 de octubre para conocer los corazones generosos de los vallecaucanos. Trae tu aporte y depósitalo en las alcancías que estarán en las siguientes instituciones. Canal Regional Telepacífico 8 y 30 AM, Policía Metropolitana 10 y 30 AM, Universidad del Valle 2 y 30 PM. Con mi educación, yo llevo al Hospital Universitario del Valle en mi corazón. Llévalo tú también.